¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de descodificación. Este vídeo es un vídeo muy especial, muy interesante, que seguramente os va a beneficiar a miles de vosotros, incluso a millones de vosotros, porque vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para dejar de fumar. Bueno, es muy importante, es muy importante que queráis dejar de fumar. Es un ejercicio de visualización, yo os voy a guiar, y se llama PNL, es decir, Programación Neurolingüística. Ahora, yo os iré guiando en todo momento, y esto lo que va a hacer es reforzar los motivos por los que queréis dejar de fumar. Y va a retardar, va a eliminar poco a poco esa necesidad imperiosa que tenéis de llevaros el cigarro a la boca. Bien, pues, yo iré diciendo, o iré guiándoos a través de esa sencilla, muy sencilla visualización. La podéis repetir en cualquier momento del día, varias veces, e incluso también la podéis hacer, o la debéis de hacer, cuando tengáis necesidad de llevaros ese cigarro. Cuando aparezca ya que empecéis a sentir esa necesidad, hacéis el ejercicio tantas veces, tantas veces como queráis. Incluso, ya digo, a lo largo también del día. Bien, pues vamos a ello, yo os iré guiando. Voy a poner unas imágenes por ahí. Lo que tenéis que hacer, pues, bueno, pues buscáis un sitio tranquilo, en el que estéis relajados. Os podéis sentar. Os podéis, si queréis también, acostar en posición cómoda. Cuidado, porque a veces os podéis dormir, si estáis muy relajados. Vamos a empezar con la respiración. Sintiendo la respiración. Si podemos hacerla, la hacemos de forma abdominal. Y si no, pues, bueno, como podamos. Una respiración sintiendo cómo entra, cómo sale el aire. Sintiendo, como digo, la subida y bajada del abdomen. Mediante este ejercicio, se manejan los motivos para dejar el cigarro. Y se instala una imagen contraria a la anterior. La de mi objetivo logrado. Para cambiar la programación negativa de fumar por la de no fumar. Grabando la imagen que me motiva y me beneficia. Bien, pues vamos a empezar. Piensa en lo que más te molesta del fumar. Puede ser cualquier cosa. El olor de tus manos. El mal aliento. Molestar a tus seres queridos, quizás. Ese sabor que te queda en la boca. No ser bien aceptado. Palpitaciones, tal vez. Falta de aire. Cansancio. Piensa en todo esto. Y ahora, con los ojos cerrados, imagínate una pantalla delante de ti. Y en esta pantalla, vas a formar, vas a visualizar una imagen de alguna situación en la que hayas vivido lo anterior. Y por la que ya te molesta fumar. Métete en ella. Ve. Escucha. Y siente lo que esto te provoca. Estás fumando. Hueles mal. Tu gusto. También te sabe mal. Te cuesta respirar. Siéntelo todo. Mientras estás fumando. Sé consciente de lo que sientes. De cómo te sientes. Del olor. Del sabor. De todo lo que te provoca. El fumar el cigarrillo. Ahora, coges esta imagen y la haces más brillante. Y siente dentro de ti lo que pasa cuando lo haces. Intensifícalo. Intensifica esa sensación. Muy bien. Ahora, puedes respirar profundamente. Puedes abrir los ojos. Piensa en otra cosa, si quieres, para distraerte. Y vamos a seguir. Vuelves a cerrar los ojos. Ahora, vas a hacer dentro de una pantalla. Vas a hacer una imagen ideal de ti. Donde ya no aparezcas fumando y donde los beneficios sean palpables para ti. ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué escuchas? ¿Cómo te sientes al ver que te puedes conducir de esta manera? Repasa bien tus sentimientos. ¿Cuáles son? ¿Dónde los sientes principalmente? Vuelve a respirar profundamente. Piensa en otra cosa. Vuelve a respirar profundamente. Vuelve a respirar profundamente. Ahora vas a volver a visualizar la imagen anterior, la imagen de cuando estás fumando y te sientes mal, cansado, te cuesta respirar, tu piel huele, etc. Vuelve otra vez a poner esta imagen en la pantalla. En toda la pantalla. Bien, ahí la tienes. Ahora, en la parte de abajo de la pantalla, a la izquierda, en un cuadro pequeño, vas a poner la imagen de tu yo ideal. Y cuando cuente a esta tres, esta imagen, vas a agrandarla y va a cubrir la imagen anterior por completo. Una, dos y tres. Esa imagen crece, se hace grande y cubre, cubre por completo la imagen anterior. Por lo tanto, estás viendo ahora la imagen de tu yo ideal, cubriendo toda la pantalla, sintiéndote bien. Sintiéndote bien, ya estás pletórico de energía, tu piel ya no huele, estás perfecto, estás feliz. Bien, pones la pantalla en blanco. Puedes abrir los ojos y lo puedes repetir tantas veces como quieras. Lo suyo, lo suyo, lo ideal, es que la imagen de tu yo ideal, cubra perfectamente la imagen anterior. Eso sería buena señal. A medida que lo vayas repitiendo, irás haciendo una nueva programación en tu cerebro. Y cada vez te costará menos. Si logras dejar de fumar con este ejercicio, no suspendas la secuencia. No te confíes. Sigue repitiéndolo para reforzar esa programación. Es muy sencillo. Acuérdate, pantalla. Pones la imagen en la que estás fumando. Y tu piel huele, te cuesta respirar. Imagínate todo eso que tú sientes, pero intensificado. Luego, abajo, de la pantalla a la izquierda, en pequeñito, pones la imagen de tu yo ideal. Es decir, cuando ya has dejado de fumar. En la que ya no respiras, pues perfectamente, tienes vitalidad, tienes energía, tienes fuerza, tu piel no huele. Estás perfecto. Y esa imagen va agrandándose. Y se va haciendo, va ocupando la otra imagen, la imagen anterior. Cuando cubra toda la pantalla, intensifica eso que sientes. Esa sensación de bienestar. Intensifícala. Vuelves a poner la pantalla en blanco. Y lo repites. Lo repites tantas veces como quieras. Varias veces al día. Sobre todo, cuando tengas ganas de fumar. Repítelo. Repítelo y te garantizo que esta técnica de PNL, programación neurolingüística, te va a ayudar. Te va a ayudar a hacer una nueva imagen de ti. Es una nueva programación. Lo cual, como hemos dicho al principio, va a hacer que cada vez tengas menos ganas de llevarte ese cigarro a la boca. Bueno, espero que te sirva. Espero que la utilices. Que la hagas tantas veces como quieras. Y sobre todo, que me vayas diciendo los resultados. Date un poquito de tiempo antes de contarme a ver cómo evoluciona todo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.